Hola a todos, buenos días. Soy Maestra Maite y hoy estoy con mi avión porque les voy a contar un cuento sobre el aeropuerto. Este cuento se llama Aeropuerto y está escrito por Byron Barton y dice así. En autobuses y en carros, las personas llegan al aeropuerto. Ellos vienen para volar en grandes aviones. En la sala de espera, se sientan y esperan. Mientras afuera, los grandes aviones son cargados y chequeados. Las maletas se guardan en el sitio de carga del avión. El combustible se carga en las alas. Después, las personas suben a bordo. Entran al avión y encuentran sus asientos. Delante del avión se encuentra la cabina del piloto. Y los pilotos se preparan para despegar. Las radios de la torre avisan cuando todo está listo. La asistente de vuelo dice, Ajusten sus cinturones de seguridad. El gran avión comienza a andar despacio por la pista. La torre de control le dice al piloto que está todo listo para despegar. El avión ahora ruge fuerte en la pista. Y rueda rápido y más rápido. Después, suben el aire. Y allí van, volando hacia su destino. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado. Adiós.